A continuación desarrollaremos estimación de parámetros. Dar a conocer un intervalo de confianza quiere decir hallar los límites que contienen el valor de un parámetro. Este puede ser el promedio, la proporción o desviación estándar en la población y respecto a una variable. Una estimación es el cálculo de los límites inferior y superior de un intervalo, como ya dijimos, de aquel que contiene el valor de un parámetro. Puede ser la proporción, la media o la desviación estándar poblacional, en base a una evidencia muestral y un margen de error determinado. Recordemos, dentro de la distribución normal estándar, a un 95% de confianza, las puntuaciones Z tienen un valor de más o menos 1,96. Dependiendo del tipo de variable más importante a investigar y si se conoce o no el total de la población, se halla el tamaño de la muestra. Luego de ingresar a la siguiente dirección, verifiquemos en la tesis titulada Medición de la satisfacción de los alumnos en los servicios de la Escuela Académica Profesional Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería Industrial Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2014 El procedimiento para el cálculo del tamaño del tamaño de la muestra Finalmente, la estimación de un parámetro es muy importante para la toma de decisiones. El cálculo del tamaño de una muestra depende del tipo de variable más importante a investigar y es el punto de partida para la inferencia estadística. Bienvenidos a nuestro documento del tamaño de la muestra en la shelf. La fuerza en el cuaderno de la muestra es muy importante para назывar el restricted de los alumnos en los servicios de la muestra. El planleo del tamaño del tamaño de los cal Pittsburgh El planleo del tamaño de la muestra en el Database